Lucas, buen día Los dos vestidos de negro Como siempre El doctor Castro algo sabe de esto Porque lo he escuchado ayer a la tarde Fue un escándalo, Nelson, buen día Hola, qué tal querido, bella mañana de viernes Bella Veda Bueno, ayer, como ustedes saben Cumpliendo un desafío que me planteó el señor Viale Planché una camisa acá al aire Un éxito querido Transmitida por el streaming Por el streaming de la radio Fue un momento histórico Un momento histórico Para mí fue muy divertido Porque yo quería probarle a Johnny Que no era tan inútil Y que él sí es tan inútil Y que él sí es un inútil La Nación puso el Longobardi Y no arrugó, planchó su carnet Muy bueno el juegue Lo que pasa es que Un tema y de tiempo Divertido, digamos Bueno, tardé un poquito en planchar Pero la planchee es perfecta No, 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 no por el streaming No hubo problema Tuve un problema con el dueño de la radio Amigo Grave ¿Qué pasó? ¿Le tocaste el lavado? En ese caso No ¿Qué pasó? ¿Le tocaste el lavado? ¿Le tocaste el lavado tuyo, Marcelo? Tuve yo, sí, sí, efectivamente Que me dijo que él no me contrató Para planchar camisas ¿Así te mandó WhatsApp? ¿Así de directo? Mal Y la verdad que No es que querramos ser alcahuete, Marcelo Pero la verdad que tiene razón Yo traté de explicarle el asunto Le dije, mirá, era una broma con Johnny Acá no hay ninguna broma Acá no hay ninguna broma Acá no se viene a joder acá ¿Pero quién se cree que es ese muchacho? ¿El dueño de la radio? Quedaste pésimo Me dice que quedaste como Como no sé qué Vos no podés estar pronunciando el aire Es una radio Ese no fue un hijo tuyo Que un día dijo Che, pero acá es que vienen a joder todo el día ¿Eso fue verdad o no? Eso fue así, ¿verdad? Qué tremendo igual lo que me contás, Marcelo No se lo tomen en broma El dueño de la radio Lo está queriendo echar Es una priega Claramente una priega Un día Marcelo lo trajo a uno de sus hijos Eran chiquitos los hijos de Marcelo Hace mucho tiempo Mirá la cara de Maite Está preocupada A uno de los hijos Y en el medio del programa Una de las pausas dijo Che, pero ustedes que vienen acá a joder Ah, pobrecito Pensó que era un laburo Me pasó otra peor con mi hijo Franco Ese no sé, está Franco De golfista, ¿no? Son todos golfistas Pero bueno, Franco también Una vuelta lo llevo al canal Yo trabajaba en C5N En la época de la data Gran canal Entonces Era la segunda o tercera noche Del programa Había los martes, creo Y era un El país ardía por la crisis con el campo Era terrible 2008 Un infierno Franco tendría Así tiene 33 2008 Y tendría 17, 16 Sí, una cosa así Era un burrete Era un grandulón Entonces en el maquillaje En la sala de maquillaje Estábamos todos los Yo y los invitados Había la Mesa Enlace El senador Pichetto Uf ¿Cómo ahora de vuelta? ¿Se acuerda? En ese momento era un defensor Miguel Ángel ¿Te acuerdas? Absolutamente Era el 725 ¿Te acuerdas Miguel? Era terrible Y había analistas Y todos los que se suponía Estaban en público Matándose a palos Tremendo Tremendo Eduardo Busi En maquillaje Estaban charlando como chanchos Una conversación muy amena En el maquillaje Yo me estaba maquillando Y miraba la conversación Y lo miraba Franco A tu hijo Que miraba Asombrado No podía creer Claro La conversación amabilísima Entre los contendientes públicos Claro Bueno Ocurre el programa Se dicen de todo Que es una cosa Y llegamos Y nos vamos Y subimos al auto Y Franco me decía Si es papá Que esto es siempre así Y se me ha olvidado más Es todo un show Algo parecido Una vuelta en Intratable Me pasó eso Posta Me invitan a Intratable Estaba el señor El señor Jonathan Bial Estaba entre las estrellas Hola Santi Buen día Con Santi Efectivamente Que maestro Santi No podíamos pasar Ni por la puerta De los canales Y nos invitaba Santiago del Mundo Siempre Y José Núñez Gran productor Y fui con los chicos Fui con mi hijo Que era chiquito Y un amigo Que querían ir a ver Un programa de televisión Y como era Intratable Se mataban Era tremendo Y en la pausa En la pausa Todos se saludaban Claro Y él no entendía nada Tal cual Cuando nos fuimos Era más sano Pero acá La gente no se odiaba Cuando viene la pausa Todos se saludan El problema es que ahora Ya nadie se saluda Antes era más divertido Ahora ya no se puede hacer Ni esos programas Ahora te das cuenta Ya no se puede hacer Bueno el asunto Que yo obviamente Abochornado Por el comentario Del señor Fígoli Yo le ofrecí Obviamente que lo que uno ofrece Negociemos Que te baje un poquito el sueldo No, no, no Yo le ofrecí Obviamente De manera inmediata Como corresponde Una persona objetada Planchamos las camisas Al señor Fígoli Le ofrecí Plancharle las camisas No, Marcela No te rebajes No te rebajes Ojo que el año que viene Es un año que no es electoral Eso no es de un host estrella Como el que estoy apoyando yo No le vas a ofrecer Plancharle las camisas Peor es Bueno, peor es Mándelas a la lavandería Maite, vos sos jovencita Peor es el llano Le ofrecí Y lo voy a decir Lo voy a contar Porque él lo sabe Le ofrecí mi renuncia No Atención portales Siempre se va Igual esta vez Este muchacho Otra vez Me tengo que hacer cargo De la mano A madrugar Nelson Le ofrecí mi renuncia Vamos, vamos, vamos Él ni la rechazó Ni la aceptó No, no O sea, no te dio respuesta Encima te clavo el disco No, obviamente Qué feo es Esperá, un segundo Luis, no La mañana, no Te pido por Yo ya renuncié a la nación Más a la mañana Así que no me iba a ofrecer Quédate tranquilo Ya te conozco Ya te conozco Es muy feo Lo que me pasó ayer Es muy duro Muy duro Sí, la verdad Igual tuviste una actitud Tuviste una actitud correcta Ante una situación Digamos Sin salida Yo cuando pensé Que era una cuestión de celos O de problemas De planchar en su casa Le dije Mira, si querés Te plancho las camisas No, Marcelo Bueno, qué sé yo, Maite Yo tengo que proteger el trabajo Ustedes también No, no Se está cuidando, Maite Marcelo, no te rebajes No te rebajes Claro Y cuando vi que tampoco le interesó Que yo planchar sus camisas Le dije, bueno, yo te presento la renuncia La vamos No puse la palabra indeclinable No, no Indeclinable no se pone nunca Nunca Y nada por escrito Nada por escrito No, se la mandé por Whatsapp No, vos tenés que llamarlo y ofrecerle todo Después te decís No, 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 no Eso nunca existió Yo no dije eso Me entendiste mal Yo he sido objetado Por muchas causas En los medios de comunicación Pero nunca por planchar En este caso te diría Que es de justa causa Es de justa causa Podemos definirlo como un ataque A la libertad de expresión Tranquilamente, ¿no? No sé si entra No, en este caso A la libertad de trabajo A la libertad de planchar Está planchando No sé, me gustaría Una tarde Una tarde Agitada, ¿no? Muy complicada Señor Hugo Moyano ¿Algún sindicalista que salga a respaldar A Marcelo Longobardi De este apriete De la patronal, hermano? No, mejor lleno está No, no se haga No vas a entregar No lo podés entregar Hace cuanto que no hablamos Mejor lleno está Pero es un trabajador Tenemos otros conductores No, no ¿A quién pondría? ¿A quién pondría acá La primera mañana? No, no sé Tenemos que hablar con Sergio Con Sergio, bueno Al Gato Silvestre, por ejemplo Pero ahí intervino la radio No, él está en su radio Pero hay elecciones el domingo Ya está terminado Bueno, depende Sí, depende Los resultados Claro A ver, vamos a preguntarle a Gustavo Él está en una radio Ah, de verdad Radio 10 Muy importante Pero tal vez quiere venir Si hay una mejor oferta Claro Gustavo, ¿estarías dispuesto A reemplazar a Longobardi? En una radio de ultraderecha Jamás Nunca más Esta es una radio plural No ¿Qué va a ser una radio plural? Si todos piensan igual Por favor No hay pluralismo No pensamos todos igual Estamos sin banana Este Tener en cuenta El gato Que estamos sin banana Están con abstinencia Los gorilas líos Buen día, buen día No No pensamos todos igual Yo no pienso igual que Johnny Yo no pienso igual que Nelson Es verdad Que Babi Que Babi Sobre todo que Babi En el caso de que Babi piense Después en el cuarto puro Votan todos a la ultraderecha No Tenemos que hablar de Babi después ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vos sabés Marcelo? Que te acusó de delitos de lesa humanidad Casi Otra vez Babi es muy duro No, está enseñado ¿Cuándo fue ayer? Aviso en el programa ese de la tarde Que es un chiste Porque son medio boludos Se toman todos en serio Son medio tontos los productores Nosotros con Johnny Tratamos de cuidarte Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Esto fue ayer? ¿Esto fue ayer? No, ayer estaba en un asunto, ¿no? No, estaba con Figoli Claro Estaba castigando por planchar Ah, bueno Él sostiene Sin ningún tipo de prueba Que puso al aire Que vos consumís estupefacientes Entonces Nosotros lo tuvimos Lo tuvimos que defender Una falta de respeto Yo te defendí Sí, sí Mucho Mucho, mucho No sé qué le pasará a Babi En la cabeza ¿Y qué detalles ofrecidos Sobre el asunto? De todo tipo Los peores Los peores Por ejemplo ¿Recordamos alguno en particular? No entremos en detalles Que Carlitos trae Que Carlitos lleva Vamos a borrar Que estos son por No, digo Que vos estás en una granja No queremos quilombo Pero le debías contestar Son periodistas O son policías Carlitos trae Empanadas Empanadas Hace café Cucumán La saltenia No, dijo que vos Ya hace 20 años Que estás con estos problemas Claro Con tu historia De la época de Radio 10 Que bajás Subí Que tenés recaída No sé si es verdad Picos y valles Eso dijo Hay que protegerlo A Marcelo A protegerlo Ah, bueno Ahí está Ya lo logramos Yo le contestaría a Bavi Lo siguiente Avísenle de parte Graben Graba a Cami por favor Avísenle Esto que dicen Es una mentira infundada Bien Que esto no es cierto Pero yo no descarto Que ocurra A partir del domingo Claro Ponele A ver Willy Pero por supuesto Nunca digas nunca Hay que probar todo Yo nunca probé drogas Nunca vivía A partir del domingo Te diría que casi tampoco Nunca vi drogas Ajá Mirá vos Excepto una vuelta Que vi hace muchos años Ahí en fumar marihuana Yo no ¿No te fumaste un facito? No, nunca No, no Bueno, es una pregunta No, no Te juro que no Margarita Usted Usted Pero pará Pará Decirle a Bavi Decirle a Bavi Que si ocurre Le aviso Ahí está Bueno Perfecto Y ya que estamos Podés registrar el momento Y le pasamos un video Y hacemos un stream Claro Ay, sería divertidísimo Margarita Y bueno ¿Bavi? ¿Están invitados ustedes Al casamiento de Bavi? No ¿No los invitó? Ahí sí podés hacer un informe Con eso Podemos O sea ¿Quiénes quedaron afuera? Claro Sí, total Voy a averiguar En mi caso que les llegaste Porque me invitan o voy No, vos no Porque yo no voy a casamientos Y menos de Bavi ¿Sabés que en eso Tenés algo en común Con Luis Majul? Mira Ajá ¿Qué? Yo en el 2019 Cuando me casé Trabajaba con Luis Lo invité a mi casamiento Porque partía todos los días Con él Y él me dijo No, es que yo a los casamientos No voy En serio Él así me lo dijo Me dijo Yo a vos te quiero mucho Pero yo Luis, ¿cómo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo fue? Así me dijo No, no, no ¿Qué pasó Luis? ¿Cómo no fuiste? Porque en un casamiento De golpe Y dice Ah, ya que estás Luis ¿Qué pasa con tal cosa? Te piden datos Todos No podés disfrutar ¿Por qué no? Estás todo el tiempo Pensando en el programa Estás claro Estás invitando No ¿Quién gana Luis? La gente dice ¿Quién gana? ¿Cómo viene la cosa? Esto es Pará Dejame chupar ¿Cómo abre el dólar? A mí también me pasa también Luis A mí me preguntan pavadas Pero la gente también Te pregunta ¿Con quién anda fulanito? Te preguntan A la gente le gusta Y aparte me inquieta ¿Sabés qué me inquieta De los casamientos? ¿Qué te inquieta? Los que tienen como esa cosa De que O estás sentado Y te levantan ¿Viste? Y vienen a tu mesa Vení, vení Dale Y a usted no lo controla nadie No puedo creer que coinciden en algo Marcelo con Luis Te llevan, te hacen trencitos Pará La gente quiere que uno se divierta de prepo Claro Pero es buena onda eso Luis Ah, ponete Ah, ponete esta máscara Para el carnaval carioca No, a mí me parece Una cosa muy agresiva Agresiva No, me imagino para Que te quieran Hacer divertir de prepo Me parece muy bueno Pero está bien Es para pasarse bien Para, para, claro Ay, para vos Para Luis Para Luis Es una pérdida de tiempo Ah Es una pérdida de tiempo Posición Te quieren imponer Ahora viene Ahora viene La pata flambeada Bueno, vamos a comer Toda pata flambeada Ahora No te gusta Ay, el video El video El video Sí El video de los novios Oh Ese video Amateur De gente que uno no conoce Además La foto de De euros profesional A veces son muy profesionales La vela de Quina Y decime Una pregunta central ¿Y te regaló algo? Sí, me regaló Ah, bueno ¿Qué te regaló? No, yo había puesto Me iba a Australia Y había puesto Transferencia de dinero Una mermelada Y transfirió Luis ¿Cambió bien o más o menos? No me acuerdo Tanto pero también Sí, sí Era especie Hubo efectivo Muy bien Luis Así que está bien Así que no vas a casamiento Eso es lo importante Y fuiste a Australia Me fui a Australia Gracias a mí Pero me fui Sí, un mes a Australia ¿En qué radio trabajas? Un mes me fui Dije, ¿sabes qué? Luisito, queremos laburar con vos Claro Linda de una de miel Muy linda Muy linda Y porque si me iba Ustedes muy lejos Chicos australes Si te vas Tienes que ir largo No te vas a ir Dicen que hay lindas playas ¿Verdad? Hermosas playas Pero hay mucho Todo muerde y todo pica Mucho tiburón Como en la matanza Todo peligro Todo muerde y todo pica Te dicen así Yo sabés que hice algo Muy morboso Cuando me fui de cada lugar Cada playa que visité Googleé todas las personas La cantidad de muertos Que había por tiburón Qué lindo, la verdad Un lugar a menos Son recopadas Pero lo hice cuando salía Como diciendo Yo sobreviví Qué grupo raro Me imagino tu marido Estaba contando Claro Pero no nos pasó a nosotros Un cariño a Martín Un cariño grande Pero yo decía Mirá, ponéle No, Gordi, mirá En esta playa Hace dos años Un tiburón se comió Tres personas Pero a nosotros No nos pasó Ya salí Qué lindo, qué lindo Pero muy lindo ¿Y viste tiburones A cosas? No, por eso El tiburón no vi Pero a las playas ¿Qué fue lo más exótico Que comiste? No, no tienen comida No hay una langosta Algo Hay que sospechar A los tiburones Yo les paso un dato Porque se ofrecen Para esas bestias Prehistóricas Son tremendos Cuanto más chato Peor Ah, mirá ¿En serio? ¿Qué sería chato En un tiburón? Viste que hay tiburones Que son más gordos Son más chatos Mientras más finitos Los chatitos Que tienen la cara chatada Y no sé Porque son más rápidos Te comen más rápido No, no sé Pero Igual por la duda Sea cual vea Que corres Por la duda Y los canguros Son plagas ¿Viste? Decís que es lindo Los canguros Son lindos los canguros No, son una plaga Son gigantes Cuando vas manejando Son una tortura Saltan Aparecen en la ruta Mirá vos Sí Son plagas Y te boxean Sí, sí Son bravos Bueno, mejor no voy a Australia Se habría sabrías en Quebec La verdad que ¿Y fuiste a Nueva Zelanda? No, no llegué No, hice todo Porque es muy grande Australia Pero dicen que es muy lindo Nueva Zelanda Sí, claro Claro Qué lindo Tiene paisaje Mucho deporte Extremo Claro Pero no Sí Qué ganas de tener vacaciones Usted, Víctor Hugo, fue a Australia Alguna vez A estos lugares A transmitir, por supuesto Claro Claro Por trabajo Siempre Nunca por Por tracer, ¿no? Bueno, está la ópera de Sidney Me va a pegar No, por trabajo Pero no tras de ver una ópera, Víctor Hugo, ¿no? Sí, sí Ah ¿Qué? ¿Me están investigando? ¡No! No, estamos charlando Noto ese tono irónico ¿Dónde? De sospecha Es un segmento de humorístico Sí La gente no lo cree Pero además no debemos ser muy graciosos ¿Por qué está tan perseguido, Víctor Hugo? ¿Cuál es? Yo no estoy perseguido Los que persiguen son otros Mejor no hablar ¿Usted llegó a ver los tiburones? Hablar tres más detalles He nadado con tiburones Sí Era uno más He sobrevivido ¿Me contaron que era flor de tiburones? Sí, sí, claro Por eso, era uno más Yo también he nadado con tiburones ¿En serio? Con unos cuantos, ¿no? Tiburones blancos Tiburón tigre Tiburón bacota Calandrún ¿Vos tuviste al jefe de los tiburones? He tenido tiburones de todo tipo Sí, el uno, ¿no? Diech Sí Bueno, ¿usted vendría acá a Radio Rivadavia? Por ver si nos está yendo, al parecer Está bueno No, yo no, es contra mi voluntad La renuncia tiene sido Figurón y por el tema de la plancha Había Víctor Hugo que ayer planché Si recuperamos el tono La característica principal de Radio Rivadavia Que era la amenidad Si era la cultura Si recuperamos eso Si recuperamos la diversión Por supuesto Si estamos todos del lado del bien, por supuesto Bueno, ahí ya empezamos a discutir Ayer pasa que yo realmente no escucho a Víctor Hugo Ni me meto con sus comentarios Ajá Pero ayer me llamó la atención Esto va en serio Me llamó la atención un comentario Que ayer que alguien reprodujo Yo lo reproducíste vos Sí, sí, sí Un poquito salpado Ensañado con los votantes Sí Que eran malas personas Los que votan a mi ley Bueno, claro, sí Malas personas Enocen a la gente Mala persona para votar a alguien Te podés enojar con el candidato Enojarte con los votantes Medio raro Pero más como sabe que las personas son malas personas Si votan a uno u otro No son malas personas Votan, votan Es como decir que los que votan a Massa son malas personas No, son malas personas Es el bien y mañeto ¿Vos, Javier, lo escuchaste, Javier, este comentario? No, no sé O sea, para ser buen tipo hay que votar a Massa No se puede No escuché nada Y si dijo eso Bueno, lo respeto Estamos en vera No puede hablar usted Cállese la boca No puede hablar Yo creo que volviendo al tema de Por eso no digamos nada De la mañana Volviendo al tema de la mañana En Radio Rivadavia Sí Hola 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 Rolando Sí, sí ¿Cómo Rolando? ¿Cómo Rolando? ¿Cómo Rolando? Pero Sergio, Sergio Estando a Liberti Estando a Liberti Habría que preguntarle a Esa es la voz A Eduardo Eduardo, estás para levantarte Perdón, Marcelo, que te limpiemos Estás para levantarte a las 4 de la mañana A las 4 y media Para revivir el éxito de Sin Anestesia En los 80 Ya pasaron 40 años Radio Belgrano Radio Belgrado 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 Le decían los fachos La cortina de hierro Pasa que esta renuncia Está en poder El señor Figoli Él va a determinar ¿Y cuánto tiempo Yo tuve los sábados Haciendo marca de radio ¿Acá? ¿Marca de radio El lunes a viernes Ah, en Radio Rivadavia No me acordaba Venía después de Paulino Rodríguez El tobogán Exactamente Gran programa de Paulino Qué buen elenco Yo escuchaba ¿Cuánto tiempo le vas a dar, Marcelo, a Figoli Para que te responda? ¿Y el tiempo que hay que ir? No, vamos el tiempo que hay que ir Tampoco Estoy en el horno Un límite Figoli No banques más a este ciclo típico Acá tenés a un hombre de radio Debo ponerle un límite Tengo que hacerme valer Ya bastante, mirá Indignada estoy Que le dijiste lo de Si te plancho las camisas, ¿no? Hay que ponerse firme Alma, Marcelo Vos sos un hombre que planifica Tenés que saber Qué vas a hacer de tu vida ¿Quién se cree que es firme? Yo no tengo ni idea De mi vida Para mí el martes Le tenés que mandar Un audio Diciéndole Hola, querido ¿Definiste por sí o por no? Por sí o por no Querido Querido Sí, pero así de expectivo Eh, hola, querido No, no uso No, no uso querido Papi Papi Me encanta papi Papá ¿Qué haces papá? Soni, se la tiene que picar por completo Así Ah, bueno Escuchame, papi No tengo todo el tiempo para vos Por sí o por no Me definís Me gusta, May Te doy diez minutos Te doy diez minutos Vos sí que le digas así Lo va a echar, ¿eh? No, no Así de una De una Y ahí se va Y va a definir A ver, Montaña Preguntémosle a la gente de Montaña Pablo, vos tenés Yo se lo mando ahora Sí, ahora en vivo Mándaselo en vivo Vos Pablo sabés algo No venís el domingo ya, Marcelo Ah, zafo, claro Ah, metés dos por uno Sí Hay rumores de cambio, ¿eh? ¿Qué está pasando, Pablito? Hay rumores de cambio Sí, se aparece Montaña ¿No viste que Montaña empezó a circular? Sí, sí, se aparece Siempre Siempre Está patrullando Me mando un mensaje ¿Qué te mandó? ¿Te mandó él? Sí Sí, sí Que está ocupado de los problemas de mis cartuchos de tinta Que no consigo cartuchos Ah, bueno Escuchame una cosa, Figoli Para hoy tendría que haber estado Para hoy Queremos los cartuchos Te damos hasta hoy ¿A qué hora le damos? Hasta hoy a las Doce Doce del mediodía Para los cartuchos ¿Qué cartuchos son? Porque si no mañana Si no el domingo no venís Pero son de tinta ¿Los del Monte Blanco son? Son de tinta ¿Estamos de eso? No, no, no Los de las computadoras Los de las impresoras Ah Ah, lo de las impresoras Claro, pues simple Se imprima Mirá lo que es esa cantidad de papel Hay seis árboles menos En este país Luciana, podemos modernizar lo que deja de imprimir No, no hay manera No, no hay manera El resumen se constituye con impresiones de tinta Vamos con los papeles, ¿no? Bueno No, está bien, está bien A ver, tuve una discusión con mi hijo Gastón Y con su novia Flor El cantidad de papel que gasta Respecto de cómo poder modernizar Aún más el resumen Que viene modernizándose desde mucho tiempo Más o menos Y no le encontramos solución Sí, la tablet, Marcelo Claro, vos tenés una tablet Un pdf de cada hoja que tenés ahí La tablet Y los vas pasando Y con el lapicito los podés subrayar también Es que no, es que no No, no te sentís cómodo No No fluye No, porque no, no ¿Cómo lo paso? Con el dedo Con el dedo, Marcelo No, pero después los cambio de lugar No, 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 no va No, bueno El resumen tiene vida Claro Ustedes son los muertos Pero el resumen tiene vida No, no, ya sé Bueno, acá tengo Tengo la... Atención ¿Qué dice ahí? Información de último momento Marcelo Figuri Sí, ahora Ok, le mando un audio Ahora Mándaselo Le mando, sí Mándale, mándale, mándale Decile Ojo, vos podés ir de mano Hola, papi, escúchame Estamos en vivo Necesito, te doy hasta hoy Para... Papi suena como sugar daddy Sí, claro, claro El papi es... ¿No sale un gato? No, no, él le gusta decir papi Está bien Hola, gato Hola, gato ¿Qué hace gato? ¿Qué le digo gato o papi? No, ponele así Gato me gusta más Ponele así, che Coma Flaco Che, coma El pedido Y al final cerrás con papi Papi Dale, papi Dale, papi Bueno No, como te asesora montaña Lo que te salga Lo que te salga Le mando un audio Algo agresivo Mejor audio Algo agresivo Hasta las 12, démosle Son 10 y cuarto Que salga a buscar cartucho Que recorra Cualquier cosa Si no suena fuerte Pasa montaña De lunes a viernes Yo le tengo que exigir Que le ponga un plazo A la renuncia Sí, primero el cartucho Le exigiría Ok, bueno, ahí va ¿Qué hace papi? Para los cartuchos Hasta las 12 el mediodía Si no están a las 12 El domingo no vengo Ok, Maite ¿Está bien? Listo, ahí salió Mirá, salió, ahí tenés Ahora Escuchá, escuchá Mirá ¿Qué hace papi? Para los cartuchos Hasta las 12 el mediodía Perfecto, Marcelo Suena flojo, ¿no? No, no, no Yo iría más fuerte Pero está bien, está bien El segundo mensaje Más duro, Marcelo Metele un tono más Metele un tono más Un tono más arriba Sí, sí Lo peor cuando mandás Estos mensajes Es que por ahí Te los creen Y dices, listo Nos ahorramos El sueldo de los gobardes No te coloques En posiciones inflexibles Yo diría algo también ahora ¿Cómo te ayuda A negociar, Willy? Negociemos, negociemos El moderado Qué lindo, güey Willy está pensando En la inflación En la inflación En el negocio ¿No pensás que el llano? No voy a negociar En el año que viene Sin elecciones No voy a negociar Exactamente Cambio de gobierno Ya que Willy La voz de la experiencia Cambio de gobierno De evaluación Sin elecciones De evaluación La política Y sin laburo El llano, Marcelo Pará No, no Pero tiene razón, Maite Ay, que para mí Yo voy más Pero bueno, David Willy tiene la voz De la experiencia Yo soy más chipita Me mando Maite todavía no tiene Maite no tiene hijo No tiene ni Perdone, papá ¿Quién te crees que soy yo? ¿Quién te crees vos? Vos sabés quién Ahí está ¿Vos sabés quién soy yo? No, no, no Ese vos sabés Se lo mandé Se lo mandé No, no, ya lo mandaste Borrálo, borrálo No, no borró nada Muy duro, muy duro Mirá, mirá ¿Quién te crees que soy yo? ¿Quién te crees que soy yo? Ahí tenés Ahí se lo mandé No, Marcelo, borrálo, borrálo Ahora, ¿sabemos dónde está Marcelo? Por ahí está con Maluma Cerrando un contrato Y bueno ¿Qué dice ahí? Marcelo Figoli Sí, sí, sí Ahí tenés No, no, esto va a terminar mal Y ahora le exijo Que se resuelva por la renuncia Por sí o por no Decirle por sí o por no A ver, escucha una cosa, papá Por sí o por no Mirá el tono ¿Te gusta el tono? Me encanta Decidí si me aceptás o no La renuncia Porque no tengo todo el día Para esperar Perfecto Ahí tenés Vamos, vamos Por sí o por no Bien, Marcelo, la puta madre Marcelo Duris Esto es para aventura El sábado, secretos verdaderos Podemos hacer una especial Hacen dos horas de tele Con esto que acaba de pasar Ahí tenés Locobardi, un insatisfecho Podríamos decir Permanente Permanente Pero el momento Es cuando las personas Ven los mensajes Se ponen azul, ¿no? Sí Sí Marcelo, estoy orgulloso de vos Mirá si te clava el visto, Marcelo Yo vos Sería muy feo Lo peor que te puede pasar Es que te ignores Bueno, si me ignora ¿Qué hago, Maite? Lo ignoramos más ¿Eh? Lo ignoramos más Ah, pero no se puede tensar tanto Sí, el lunes no apareces No aparezco No No aparezco el domingo El domingo, en realidad Tenés razón Porque ahí lo cagamos más El domingo Es mala, Maite Nada Maite es terrible, chicos Estoy descubriendo una Maite Si el domingo no vengo Las elecciones cubrí las vos, papi ¡Oh! Ahí tenés Vení vos a la idea No, lo llevaste a un extremo Lo llevaste y fuiste a ganar Ahí tenés Perfecto Esto va a terminar más Bueno Me encanta Muy bien ¿A quién representa hoy en día Fidoli? ¿A Luis Miguel? Sí, Luis Miguel Tenerlo a Luis Miguel Para que conduzca El programa de las elecciones Ahí está A ver si te viene Un domingo A ver el cierre A ver hasta qué hora estamos A ver si Luis Miguel Te viene un domingo A ver Gracias Se lo mande todo Mirá Acá está Mirá Escucha Pero ¿cuántos mensajes le mandaste? Cinco No ¿Qué tipo de golpes se va a levantar? Iba a tener cinco Cinco mensajes No Está bien Es un escándalo Que se la banque Se la banque Bueno Carlos Andate preparando Para el lunes de última Estás vos De seis a diez ¿Estás preparado? Con el sátra Lo vamos a conducir Con el sátra Si a ver si Luis Le suelta la mano ¿No? Bueno Yo hasta diciembre Siempre estamos Me voy como columnista Odisea Argentina Sí Está Está bueno O no Carlos Ahí está Bueno hagamos el cambiazo Yo conduzco De lunes a viernes De seis a diez Con el sátrapa Y los lunes Te tenemos de columnista No se levanta temprano Antes de las nueve de la mañana Bueno Difícil ¿No? Difícil Está pegando No levanta ni la cortina Hago el esfuerzo Por el periodismo No sería un honor Me imagino durmiendo En tus sábanas de seda Sería un honor Pijama de seda Voy al momento whisky A hablar de música Por si vea ¿Qué tal? De Coldplay y Shakira Hablo de Te paso música De Coldplay y Shakira Te cuento la historia De una ópera italiana Que a vos te va a gustar Discuten a Borges Sí Me gusta Bueno Le pido a Carlos Que Carlos lo imite a Borges Por supuesto Es un gran imitador de Borges ¿Qué? 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 Sí, Carlos lo imitó Sí, sí Lo imitó Lo imitó en vivo Sí Bueno Carlos Me dice Jorge Delanús Este chiste es ideal Para el viernes A ver A ver La señora le dice al marido Querido Me puse botox En los labios A lo que él le contesta No se nota Y ella le dice Esperá que me ponga las calzas No, no, no No